¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Microsoft no es la única compañía que se reserva el derecho de entrar en las cuentas de correo electrónico de sus clientes, según el reportero Alex Hearn de The Guardian, quien se dio a la tarea de leer los términos de usuario que la mayoría de nosotros aceptamos a ciegas Apple, Google y Yahoo también lo hacen. El tema salió a la luz la semana pasada cuando Alex Kipalo, un ex empleado de Microsoft de origen ruso residente en el Líbano, fue arrestado acusado de vender partes del código fuente de Windows 8 en el software de Microsoft. La denuncia presentada en su contra en un tribunal federal de Seattle incluía intercambios de correo Hotmail entre Kipalo y un blogger francés que Microsoft leyó sin una orden judicial de por medio, según un comunicado difundido este viernes. El periodista The Guardian quiso averiguar si otros proveedores de correo web se reservan el derecho a hurgar en las cuentas de correo electrónico de sus clientes y para ello hizo lo que otros pocos hacen, leyó la letra pequeña del contrato legal que los proveedores te permiten obviar pulsando directamente el botón de acepto. Especialistas del Instituto Politécnico Nacional trabajan en el desarrollo de un medidor inteligente con capacidad de comunicación inalámbrica que monitorea las condiciones de operación de un sistema de distribución eléctrica en tiempo real para evitar anomalías y determinar el consumo verdadero de energía. Al respecto, el doctor de Ingeniería Eléctrica David Sebastián Baltazar, de la sección de estudios de posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, explicó que los sistemas de distribución son la última etapa de la entrega de energía a los usuarios finales y es considerada como una de las más ineficientes de la industria eléctrica por la escasa supervisión, poco análisis de datos y anomalías entre los que se entrega de energía y lo que efectivamente se factura a los usuarios. Indicó que debido a que las redes de distribución operan en baja tensión, se creía que no requerían de un análisis, sin embargo, en los últimos años se ha puesto mayor interés en la detección de grandes pérdidas que es necesario ubicar a detalle. Y las redes sociales toman parte de nuestras vidas en varios aspectos, aunque existen las más comunes como Facebook, Google y Twitter, últimamente se han desarrollado nuevos sitios para otro tipo de necesidades o gustos peculiares, ahora enseñarán algunas de ellas que retomaron medios españoles Cloak, la red social antisocial según su descripción y su objetivo es que evites a la gente que tienes agregada para no tener encuentros. La aplicación solo estará disponible para iOS, pero te advierte cuando uno de tus contactos está en un radio determinado a su ubicación usando los motores de Foursquare o Instagram y anunciaron que añadirán otras redes para que evite a más gente. My Vice Mill, esta es una red para emprendedores ya que para entrar se debe hacer una cuenta con el perfil empresarial y el sitio le busca contactos más afines con usted para hacer relaciones de trabajo. Vivino, esta es una red por medio de una aplicación que junta a las personas que gustan del vino. La aplicación disponible en iOS y Android tiene una función de realidad aumentada para que identifique la botella con una foto y le sugerencias de acompañamientos o cartas de otros expertos. También encuentra lugares de venta cerca de usted y además podría interactuar con otros para decantarle por una cosecha u otra. En más información, Twitter te dirá cuánta gente está viendo tus tweets. La red social de Twitter está probando una característica para mostrarte cuántos de tus seguidores vieron tu mensaje en tu timeline. Las estadísticas de vistas de tweets no son algo nuevo en el mercado de la publicidad ya que ofrece a sus partners publicitarios este servicio para recibir estadísticas en sus campañas en Twitter. Por ahora solo es una prueba, pero si se implementa, en la práctica podría servir para desenmezcarar a los que modifican sus cifras de seguidores a través de compras masivas que ayudan a aumentar de manera excesiva ese número. Esto también podría ayudar a las personas a seleccionar de mejor manera lo que publican analizando qué es lo que más ven sus seguidores, lo que les permitiría adecuar su línea editorial al gusto de sus públicos. En tanto, los servicios de correo electrónico no desaparecerán en un futuro debido a que es una herramienta que permite el intercambio comercial en línea y desempeñar eficazmente diversas actividades, mencionó Yahoo en un comunicado de prensa. Durante la realización del foro What's Next 2014, el vicepresidente de gestión de productos de Yahoo, Dave McDowell, señaló que en la actualidad la firma maneja un volumen de 30 mil millones de correos al día, por lo que esperan que este tipo de servicio no desaparezca, y es que hace unos días Facebook señaló que en la actualidad una gran parte de los jóvenes prefiere estar en contacto con sus familiares y amigos a través de otros medios en donde los mensajes son más cortos, como las aplicaciones de mensajería. Y para finalizar, las acciones de la plataforma de videos y películas online Netflix cerraron operaciones en línea de la Bolsa de Nueva York con una pérdida cercana al 7% por la competencia que representaría la alianza entre Apple y Comcast, que busca crear un nuevo servicio de televisión y música en streaming. Los títulos de Netflix Inc. con serie de pizarra que forma parte de la referente tecnológica de Nasdaq cayeron un 6.67% a 378.90 dólares por acción, su peor caída intradía desde el 22 de octubre del año pasado. La acción de la firma californiana, surgida en 1997, se ha desplomado 17% desde su máximo histórico de cierre, establecido el 4 de marzo, de 454.98 dólares. Esto es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la próxima y les recuerdo que esta cápsula la pueden encontrar en www.zona3.mx ¡Suscríbete al canal!